Buenos días, me presento, soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Mi nombre es Brian Ismael. Hoy les presento dos partos de manera natural en cabras. Después de la gestación de 155 días, viene el parto. Como vemos en la primera cabra, ya está la cabeza del cabrito fuera del canal de parto. Y en este caso viene con dos membranas fetales o bolsas. Lo normal es que durante el proceso de parto la rompan. En este caso fue necesario ayudar a quitarle la membrana de la nariz. Para que de lo contrario no muera por falta de oxígeno. En el segundo parto podemos observar como el cabrito rompió la bolsa y rápidamente trata de pararse. Para buscar a su madre. Y enseguida mamar el calostro. En este caso no fue necesario ayudarlo con la placenta. El cabrito pudo romperla. Bien amigos, de mi parte sería todo por el momento. Espero que les guste este video y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!